El gato y las ratas. Fábula de Sopo. Había una casa invadida de ratas. Lo supo un gato y se fue a ella. Y a poco a poco iba devorando las ratas. Pero ellas, viendo que rápidamente eran cazadas, decidieron quedarse en sus agujeros. No pudiendo el gato alcanzarlas, ideó una trampa para que salieran. Trepó a lo alto de una viga y colgado de ella se hizo el muerto. Pero una de las ratas se asomó, lo vio y le dijo, oye amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti. Moraleja, cuídate de los trucos de los que quieren hacerte daño.